Secretaria, mire, usted tiene una voz que me fascina, esa voz, esa voz melodiera, digo melodiosa, mire, realmente, realmente quiero decirle que el movimiento que hicimos para traerla a usted nos costó mucho, primero tuve que echar al gerente Eduardo, que está aquí, la verdad está un poco de licencia, tiene una bacteria terrible, 6 semanas que no viene un lunes, es terrible, entonces me tuve que encargar yo de él, y la asistente de él, como es su asistente, tampoco viene, entonces la traigo, usted está aquí por aquí, aunque no nos escucha, seguimos atendiendo su llamada, que bella, pero muy bien, lo que no entiendo es por qué trajo esa ropa tan linda, usted quiere que me la quite, me gustaría un poco, pero no sé si sea apropiado acá, ay jefocito, es que tuve que, usted sabe, hacerme unos retoquitos, no se le nota, no, no se le nota, no, pero véanlos bien, los quiero ver, se parece a la vecina, siéntese aquí de una vez, uy, mire, vamos a agarrar aditado de una vez, aquí voy a agarrar aditado, no, pero déjeme que estoy atendiendo una llamada, vaya y atienda, vaya, vaya, ay, dios mío, gracias, no se preocupe, me encanta, mire, y lo mejor es que me libré del cholito, ¿cómo así? libre del cholito, claro, porque, Eduardo, espera que usted me hiciera el nombre mío, hola, hola, me llamó para que no llegue tarde, el cholito aquí está, lo llamé, lo llamé con el pensamiento, porque a pesar de que usted no había venido, yo lo necesito, bien, lo necesito porque le conseguí trabajo, le conseguí un trabajo muy importante, esto no es un trabajo, esto es un oficio, pero en este caso como se va a remunerar es un trabajo, hay un empresario dominicano importante en el rubro de la comida rápida, que además está inmerso en lo que llaman la cocción de carne avícola, empanizada y a una temperatura de 85 grados, tiene una cadena de eso y él quiere que toque junto, esa baila es un tipo de restaurante fino, ¿qué es lo que cocina? un pica pollo, es un pica pollo, pero la esposa quiere que usted vaya a la fiesta, y yo porque soy humilde, yo no te importa tocar y que en vaina así, pero cuando él escucha ese tema, usted ve, mire, mire, mire ese tema, mire, mire, mire ese tema, mire, oiga eso, oiga eso, oiga eso, oiga eso, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Dale! ¡Rincio! ¡Bájate, bájate! ¡Nunca nunca ha visto bailarín así es! ¡Que se halla, no me damos la vuelta! ¡No, yo no estoy viendo! ¡No, no, si me estoy viendo, yo te estoy viendo! ¡No estoy viendo! ¡Ah, dale! ¡Cómo podes engañarme! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mi vida no sea tan cobarde! ¡Toymuno lo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Y eso, que no llegamos a la parte donde ella se encuera. Quiero, Cholito, que vea a la esposa del empresario, miren. Quiero la mojar fina. Una tipa fina. ¡Ay, yo no voy! A mí me sacan de eso. ¿Que tú no vas? ¿Cómo que tú no vas? No, lo que pasa es que yo estoy con el esposo de esa mujer. ¡Ah, pero yo me anoto! ¡Mira, muchachos! Usted se queda ahí, tranquila. Cholito. O sea, que tú estás metiendo mano con el empresario. ¡Sí! ¿Eh? La verdad es que tú no te respeto, muchachos. ¡Ya, ya! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren, le quiero decir que luché... No te importa. Nosotros somos una horqueta que estamos... Yo luché mucho, mucho por el pago. A noviembre. De verdad, hubo un careo importante. Me decían, no, que tal que... No, señor. No, no, no. A mí la... No, no. Lo de Ericko conmigo, no. Bien. Y así, 500 pesos saqué para que usted vaya. Bien. ¿Cuánto? 500 pesos. ¿Cómo haces? ¿Cómo, cómo, cómo de 500 pesos? 500. Uno, dos, tres, cuatro. 500. Pero, ¿tú no sabías que 500 pesos compro yo de jengibre y miel de abeja para afinar la garganta cuando voy a cantar? Bueno, pero eso fue lo que me dieron. O sea, tú me hablas, tú me... Es un chiste que tú estás haciendo conmigo. Me están facturando. Dile que me la cámara. Me están facturando. O sea, 500 pesos para un artista como yo, un representante de la patria. 500 pesos. Y luchabas, ¿eh? Luchados. Óyeme, yo no te... No te meto una bota entre la boca porque... Vos que guabina. Es que 500 pesos. Yo soy un artista de 500 pesos fuerte. Te respeto. Vente, busca a Frank Reyes y dale 500 pesos. Búscalo. Busca a Frank Reyes. Que ni un signo de Frank Reyes cuesta 500 pesos. No vayas entonces. No vayas entonces. No, no voy, no voy. No, 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 no. No, 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 no. Mire bien, mire bien. No, de verdad, mire. Mire bien, chulito. Mira, la vida es que... Yo lo voy a coger por ella, no por mí. Es por ella. Ok. Yo lo voy a coger por ella porque uno a veces tiene que ser humilde. Y esta muchacha tiene mucho tiempo que no compro los blumes. Vamos a ver los 500 pesos esta vez. No, oye. Tú me dices que eres dueño de una baile. Sí, un pica pollo. Bien. Este, ve. Entonces el empresario... Ah. Ah, no, no. Yo iba a ir pero no tumba la fiesta. No, no, no. ¿Y por qué no? Es que yo anoche le coge un pica pollo. Si le toco la fiesta me lo de cuenta, de la fiesta ya va. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!